Antes de ver este video debes de saber que 8 de cada 10 Cleomods que modifiques podrían funcionar. Los Cleomods de Ryosuke no los podrás modificar. ¿Quién verdad es Ryosuke? De una vez lo menciono para que no se emocionen. Ryosuke fue el padre de los mejores Cleomods que existen y que cada GTA San Andreas tiene por lo menos uno. En esta página verás cuáles han sido sus trabajos. Para que veas cuál no podrás modificar, estará en la descripción para que no le pongas pausa al video. Hola gente de Youtube, en este video aprenderemos a cambiar correctamente la activación de un Cleomod. No nos andaremos con mamadas de descargar un programa que modifique la activación. No no no, vamos a modificar el código del Cleomod para activarlo como se nos dé la gana. Obviamente la imagen del contenido no podría faltar. Y como podrán ver, no nos iremos directo a modificar Cleomods, sino primero aprenderemos cosas muy básicas de la programación y Sanmiwilder. Hasta aquí hemos acabado la introducción. Vayamos a una ligera introducción a los condicionales y operadores booleanos. La neta no tengo ni la menor idea de cómo explicarles esto, así que hice una presentación en PowerPoint. Jamás había hecho tremenda pendejada de hacer un PowerPoint con lo que en doy seguramente tampoco habrás visto algo así, pero siempre hay una primera vez. Demos inicio a la presentación. Que por cierto estará disponible en la descripción por si la quieres. Empecemos con la definición de live, no es más que una palabrita que valida que lo que esté dentro esté sucediendo, y en caso de que suceda entonces procederá a ejecutar dicha orden. Como este ejemplo. Hijo, ve a la tienda y trae un bote de leche, si tiene nuevos, compra seis. Está bien, mamá. ¿Por qué trajiste seis botes de leche? Es que si tenía nuevos. ¡Aaah! Con la chanta nuevo. En CleoMods u otros códigos del GTA lo encontraremos de la siguiente manera. Por debajo de la palabra está eso que quiere decir que si no sucede entonces no saltará a otras partes del código. Ese algo que puede pasar o no se le llama condición, en este caso, la condición de la imagen es que el jugador debe estar muerto para que suceda. Si queremos añadir más condiciones nos va a marcar error, por lo que para eso hacemos uso de los operadores lógicos. El principal de todos es Elan, con él puedes validar hasta ocho condiciones, pero es importante que todas estas condiciones se estén cumpliendo para dar paso al código. Pero, ¿en qué se usa para activación de CleoMods? Se suele usar en los típicos CleoMods que te dicen que oprimas específicos botones de manera simultánea, importante que sean al mismo tiempo. Como ejemplo más común, el menú de trucos se activa si nosotros oprimimos la tecla Control, y, al mismo tiempo la tecla C. Lo gracioso es que si te vas a videos de cómo descargar el menú de trucos nunca falta la gente que dice que no le sale, la verdad no los entiendo. Decía, ahora hablemos de lore, se usa en caso de que quieras poner tantas condiciones pero que solamente una sea la suficiente para que entre en ejecución. En activación podemos usarlo como para decirle al jugador, pulse F7, o F8 para activarlo. La verdad es que no conozco ningún CleoMod famoso que haga uso del operador, pero hay una acción que es más que conocida y usa dicho operador. En el modo 2 jugadores la acción de besar se usa el operador OR, ya que el código dice que si el primer jugador, o, el segundo jugador oprime el botón de la acción entonces procederá el beso. Ahora hablemos del NOT, que en sí no es un operador que se pone a un lado del IF, sino este se pone en una condición para verificar que algo no esté sucediendo. Obviamente el NOT, no se usa para activar un CleoMod, ponerlo sería como decirle al CleoMod, si no oprimes estas teclas entonces procede el CleoMod, eso no tiene sentido. Son raros los CleoMods que usan el NOT en una activación, si se usa pero como ya dije, solo para verificación. Lo más normal es verlo validando situaciones del jugador, como si no está conduciendo, no está muerto, no está nadando, entre otros. Como nota adicional les digo que usen la lógica para todo. Sanmiwilder nos permite mezclar el LAN, y el OR, en un mismo IF, pero obviamente eso no es correcto. Hasta aquí hemos acabado de hablar de cosas básicas, ahora vayamos a ponernos cómodos. Al menos que seas un macho pecho peludo barba de leñador cuerpo mamado huevos de oro pito de negro y dios del sexo anal entonces puedes editar CleoMods usando un blog de notas y saltarte toda esta parte del video. Como yo no soy nada de eso entonces usaré Sanmiwilder, es un amigable IDE para hacer códigos para varios GTA, si aún no lo tienes pues instálalo, no creo que te pierdas al instalarlo, después de todo es una aplicación de Windows, solo dale siguiente 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 siguiente. Quizá ahora se pregunten, ¿realmente es necesario hacer configuraciones? La verdad es que no, esta parte solo son recomendaciones por parte de mí, para que trabajes más a gusto. Si quieres editar CleoMods directamente desde la carpeta Cleo no podrás hacerlo, si el juego está en una parte donde Windows le ponga sus permisos, como ven en pantalla, acabo de crear una carpeta y borré dos sin que me pidiera permisos. Solamente debemos cambiar los permisos de la carpeta, en propiedades de la carpeta Cleo y nos vamos a la pestaña de seguridad. Hacemos clic en editar, y allí estarán los usuarios que pueden acceder a la carpeta, en permitir palome en todo a la verga, yo no sé a que le moví pero ya no me deja palomear los permisos, pero estoy seguro que ustedes podrán hacerlo. Ya dándole permisos a todos solamente apliquemos y listo. Recordemos que hacemos esto porque si la carpeta está protegida por así decirlo, por más que compilemos y guardemos no habrá cambios en el archivo porque no tenemos permisos de modificación. En caso de que no quieras cambiarle los permisos o no puedas pues mueve el Cleo mod al escritorio, allí lo editas, y ya editado y compilado lo metes a la carpeta Cleo. Bien, ahora vamos a familiarizarnos un poco con Sandy Wilder. Cada vez que abrimos un Cleo mod se nos generará un archivo de texto, esto con el fin de tener respaldos del código, pero sucederá cada vez que lo abramos. Dejen adelanto aquí para que vean que Sandy Wilder tiene bien establecido lo que es un respaldo. Todo esto me resulta molesto, pero podemos hacer que solamente genere un solo respaldo y que sobre escriba sobre ese siempre. No tiene chiste, nos vamos a la pestaña de herramientas, y luego opciones, y ya mostrada la ventana hacemos clic en sobre escribir siempre el archivo de salida. Y obviamente le damos en OK. Hasta aquí hemos terminado de ponernos cómodos con mis ridículas recomendaciones. Ahora veamos los opcodes de manera general. Este paso está muy corto como mi pene, pero es que diré en pocas palabras lo que es cada opcode, ya cuando toque su turno hablaré más detallado, pero mientras es para que veas si te quieres adelantar el video o no. El opcode 0ADC lo usamos para hacer activaciones con cadena de caracteres, como Gesoyam, Aesacmi, Bagubix, entre otros. El opcode 0AB0 lo usamos para hacer activaciones con una o varias teclas en específico de manera simultánea, como oprimir tabulación, I, tecla T, o solamente F5, entre otros. El opcode 0, 0E1 lo usamos para hacer activaciones con específicos botones virtuales, o sea, estos dependerán de la configuración de controles que tengas. Si estás interesado en hacer activaciones vía mando no debes de perderte cómo usar este opcode. Pues bien, hasta aquí terminé de hablar de manera general de cada opcode. Ahora veamos cómo usar el opcode 0ADC. Bien, para esta parte empezaré a editar Cleomods aleatorios que tengo por allí guardados y miren que no tengo muchos. Les cambiaremos la forma de activarse a activarlo como si fuera un truco. Si recuerdo de dónde los saqué les dejaré el link por si lo quieren. El que estoy mostrando en pantalla es un Cleomod de dos superpoderes, así es, dos poderes en uno, uno arrojará un rayo si pulsamos la tecla R, y el otro hará una explosión si pulsamos la tecla B. Los Cleomods de activación son lineales la mayor parte del tiempo, así que nos enfocaremos en lo que dice al principio. Muchos Cleomods suelen poner la activación en el primer hilo, pero vemos que en este caso el primer hilo lo usaron solamente para hacer verificaciones de que el jugador exista y sea controlable. No es hasta el segundo hilo donde vemos el opcode 0AB0, ese del que hablaremos más adelante, pero por si acaso, vemos que dice activarse con la tecla 82, así que veamos que tecla es la 82, nos vamos a la ayuda de Sandy Wilder, pueden pulsar F12 para acceder más rápido. Bien, en la última parte, nos vamos a la parte de teclas virtuales, allí buscamos el número decimal. Y como ven, efectivamente es la tecla R, como dije que se activaba originalmente. Pero bueno, nosotros estamos aquí para activarlo en forma de truco. Para acceder rápido al buscador de Opcodes podemos pulsar las teclas Alt, Control y 2. Y allí escribiremos Chat, o sea, truco en inglés. Lo copiamos y lo ponemos en donde iba a activarse originalmente. Esto de buscarlo y copiarlo es incesario, solamente es útil por si se les olvida cuál es. Bueno, la verdad no soy original poniendo activaciones, así que escribiré rayo, porque es lo que arroja. Bien, hasta allí hemos cambiado la activación del rayo, pero como dije, este Cleomod tiene otro poder, que se activa con la tecla B. Hay que buscar la otra activación, pero no hay por qué asustarse, si están seguros que el Cleomod que están modificando no utiliza más teclas, entonces cuando vean otra vez el Opcode 0 a B0 será momento de hacer otra vez los cambios. No sé por qué no usé el buscador, pero igual ya lo encontré. Vemos ahora que para activarse debe pulsarse la tecla 66, así que veamos una vez más cuál tecla es la 66. Y como ven, yo no les miento y la tecla 66 es la tecla B. Pero bueno, cambiamos la activación, y le pondré que se active tecleando bomba, porque es lo que hace. Una vez terminado no olviden compilar, y ojo por favor, ojo ojo ojo. A la gente le gusta guardar los cambios en vez de compilar. Por favor no hagan eso, se supone que estamos programando, los códigos deben compilarse siempre si los quieren ver en acción. Bien, hasta allí terminé de editar ese Cleomod, ahora abriré el juego. Espero que CJ no se moleste porque desaparecí por unos buenos meses. Me siento muy triste y solo, y el problema no son las personas que me rodean, sino la gente de la vida real. Me usan como un espacio nostálgico e innecesario en el disco duro. A veces, cuando camino, pierdo el rumbo de mi vida, ¿será que ya nadie juega GTA San Andrés? Hola, CJ. ¿Quién dijo eso? Aquí atrás. ¿Atrás? Ah, pero qué sorpresa, qué feliz me pone verte de nuevo, es decir, ¿quién vergas te crees tú para aparecer cuando se te dé la puta gana? De seguro nada más vienes a hacer otro video del modo dos jugadores porque es lo único que sabes hacer. Pero cero nada. Te recompensaré más tarde. ¿Recompensa? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora tienes un Cleomod de superpoderes, para activar un poder debes de teclear rayo. ¿Pero por qué mierdas pones una letra A, en la activación? No se verá bien. Según mis cálculos, tendría que destruir ese auto azul. Ah, ¿qué fue eso? Pasó muy rápido. Parecía el Master Spark pero pirata. Bien, ahora según mis cálculos, le afectaría a esa moto azul. Ah, vaya, vaya, pues sí funciona y se ve chido hasta cierto punto, pero ¿por qué sale tan rápido? Supongo que es porque antes se activaba con una tecla que hacía enterar el Cleomod si se dejaba pulsado. ¿Qué tanto está explotando allá atrás? Bien, vieron que ha funcionado. Ahora, CJ, necesito que actives otro Cleomod, esta vez harás unas explosiones locas. Bien, déjame pongo en posición porque todo aquí ya está destruido. Mientras dime, ¿cómo debo activarlo? Debes teclear, bomba. Dejen de poner la letra A, como activación, puta madre. Pero bueno, ahora mismo teclearé, bomba. Me quemó. Pero qué explosiones tan más chidas, y alcanzan un buen rango de destrucción, como para ganar fácil en las guerras de bandas o hacer trampas en las misiones, creo que volveré a activarlo porque me gustó. Ese ardor que siento ahora es de satisfacción. Y como vieron, ha funcionado. Ahora pasemos al otro Cleomod. Espera, aún no me quites este Cleomod, quiero hacer algo por última vez. Bien, te daré tu momento de fama. Hola, yo soy Carl Johnson, me he visto atrapado en esta situación, de la cual, escaparé antes de que el enficio explote. Ah, se veía mejor en mi mente. Bien, seguiremos editando Cleomod usando el opcode de los trucos. Ahora, editaré un menú de vehículos, que realmente lo saqué de un paquete de mods de Trollencio 911. Para los que no sepan, este Cleomod se activa pulsando la tecla 7, pero nosotros estamos para activarlo de manera textual. Yo le pondré que se active tecleando carros. A decir verdad, este Cleomod tiene muchos opcodes que piden entradas de teclas virtuales, pero son solamente para poder navegar en el menú y entre otras funciones que tiene, no les haré modificación porque el chiste es activarlo, no a modificar sus maneras de usarlo. Veámoslo en prueba. No sé por qué ahora me dieron ganas de comprar un vehículo de manera natural en vez de robarlo. Veamos. Pero qué mierda, hoy nada más hay vehículos hippies, no mamen. Aunque también es mi culpa por no exportarlos, pero no puede ser que hoy que quiero estar a la onda pongan pendejadas hippies. CJ, ahora tienes un Cleomod que hace aparecer un menú de vehículos. ¿En serio? ¿Cómo lo activo? Tienes que teclear, carros. La puta madre, dejen de poner la activación donde influya con mis movimientos. Ahora mismo lo voy a teclear. Vaya, vaya, es la primera vez que navego en un menú así de complejo, así que dame tiempo en lo que busco lo que quiero buscar. A huevo, un euros, es un vehículo muy raro de encontrar, sí, iré a divertirme un rato con él. Un minuto después. Ah, no sé cómo pasó esto. Venga, aún puedo rescatarte, no puedo perderte, el color del auto combina muy bien con el de mi pito. Ya para terminar de usar este opcode modificaré un Cleomod en el que hará que CJ pueda revivir a los peatones que estén muertos. A decir verdad, ya lo había modificado antes por unas pruebas así que olvidé cómo activarlo originalmente. De igual manera, lo cambiaremos para que se active al teclear, ayuda. No, mejor algo que sea notable de ver, al teclear ZXCVVNM. Muy bien, nos vemos en el juego. Vaya, ni siquiera tuve que decirte que lo matarás, qué proactivo saliste. ¿De qué carajos estás hablando? Este hijo de puta se burlaba de mí antes de que llegaras. Teclea ZXCVVNM. Espero y el Cleomod me haga cargar su cadáver. Qué vergas. No oro, lo estoy reviviendo. Ja 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 ja, qué negro tan más pendejo, seguiré riéndome del negro que viste de negro. Cuando llegue la noche te harás invisible XDDD. Ahora sí, hijo de tu cachorra madre. Voy a matarte con la sierra. Qué vergas, como que tienes más vida de lo normal. Ahora te voy a rematar con mi sierra. Ah, no, detente. Ahora te voy a rematar a pajazos. Ah, sí, no pares, sigue así negro XDDD me iré feliz al infierno. Ah, ¿quién es el pendejo que pone esto en el diálogo? Iré a un club de strippers para quitarme esta vibra homosexual. Muy bien, hasta aquí hemos acabado de ver cómo cambiar la activación al estilo de un truco de teclado. Ahora, veamos cómo cambiar los Cleomods al estilo de presionar teclas. Bien, ahora editaré un Cleomod usando el Opcode 0 a B0. Si no recordamos cuál es, ya saben qué tenemos que hacer. Debemos de abrir el buscador de Opcodes, y allí buscamos Preset, o sea, presionado o pulsado en inglés. Esos Opcodes que dicen algo del teclado también sirven, pero nadie los usa. Como dato curioso esos Opcodes están en la versión de Playstation por alguna razón. Pero bueno, continuemos con esto. Miren nada más, este Cleomod usa el Opcode del que hablaremos más adelante, y bueno, debe de ser así. Realmente hay muchos Cleomods que no deben de cambiarle de Opcode de activación, y al rato verán por qué. Pero bueno, ni siquiera les he dicho qué ando haciendo. Este es un Cleomod que hará que CJ conduzca sobre las paredes, la manera original de activarlo era tocando el claxon, pero yo lo cambié a que sea pulsado por H, que al fin de cuentas uno pensaría que es lo mismo pero no es así. Veo que hay más Opcodes que debo de cambiar, como soy muy flojo lo único que haré es reemplazar todo. No olvidemos compilar, y nos vemos en el juego. CJ. Ese soy yo. ¿Alguna vez has deseado conducir sobre las paredes? La verdad es que no, pero si no hago lo que dices no tendré mi recompensa. Bueno, quiero que te subas a un vehículo y pulses la tecla H. Aquí voy. Voy a tocar el claxon. No funciona. Quizás si lo dejo pulsado. Tampoco funciona. Ah, hizo algo. Ah, ¿qué es esto? Me recuerda a los servers de diversión que hay en San. Casi me muero, pero menos mal que Diosito me dio dinero por hacer una acrobacia demencial. Pues si funcionó tu chingadera esa, pero debes de mantener pulsado la tecla H. Realmente no debe de funcionar así, y te diré por qué. Por lo regular el opcode de las teclas virtuales son de uso iterativo. Hay muchos Cleomods que lo validan muy bien y con una vez que lo pulses ya no es necesario volver a pulsar la tecla hasta que quieras desactivarlo. Pero vemos que en este caso me tocó un Cleomod que no está bien hecho, en ese sentido. Porque yo ni podría hacer algo así, pero decía, debe de mantenerse pulsado. Aunque no entiendo por qué debe de pulsarse varias veces primero. Y en cuanto al opcode que hablaremos al rato es controlado por acciones, pero nuevamente de rato hablamos de eso. Ahora pasaremos a otro Cleomod. Ahora voy a modificar el Cleomod del famoso menú de trucos, el que se lo pasan resubiendo poniéndole AdFly hasta la madre y con una traducción fea. ¿Cuándo será el día en el que mi menú de trucos se role entre todos? Decía, ya lo dije anteriormente y lo vuelvo a decir, este Cleomod originalmente ya usa el opcode que ocupamos, pero quiero que sea ahora pulsando una sola tecla. Cambiaré la activación para que se active pulsando la tecla tabulación. No olviden quitar la condición y, en caso de que no haya otra condición. Nos vemos en el juego. Sigamos con la curiosidad número 3. Trata de que si nosotros entramos a estas casas ricas de los santos, o sea, las que les estoy mostrando en el mapa, habrán unas casas que tienen un diseño único que la verdad quedarían muy bien si fueran casas que se puedan comprar. Pueden entrar cuando hagan las misiones de robar, o con un Cleomod para entrar a interiores. Démosle un recorrido mientras. Ah, salga de mi casa hombre horrible. Salude, es para un video de Youtube. Ah bueno, entonces está bien, hola mamá XD. ¿Verdad que están chidas esas casas? ¿Qué carajos estás haciendo? Desde cuando llevas viendo, estaba practicando para cuando grabemos un video de curiosidades. Jamás dije que haría un video de curiosidades. Pues deberías, por eso nadie te conoce. ¿Qué maña la tuya de llenar de relleno el video? Quiero que muestres tus estadísticas. Bien, ¿para qué quieres ver que estoy bien mamado? Tarado, utiliza el botón del teclado, si usas un mando no va a funcionar. Pues sé más específico a la próxima, que me gusta usar el mando para moverme. Vaya, el menú de trucos, ¿se te acabaron las ideas para modificar Cleomods? Deja pulsado tabulación en lo que sales del menú de trucos. ¿Ven? Actualmente si se activa con tabulación, pero bueno, no porque tabulación muestra las estadísticas significa que el mando podrá activarlo de igual manera, y para eso está el opcode que falta, pero primero lo mencionaremos con el uso de teclado. Hasta aquí hemos terminado de usar las teclas virtuales. Ahora por último aprendamos a usar los botones virutales. El opcode 0, 0, 1, podría llegar a ser algo confuso, pero ya verán que conmigo lo entenderán a la tercera. Bien, es tecleo moda hacia aparecer una moto NRG500, tecleando NRG500. Borremos ese opcode de activación y pongamos el de ahora. Si se nos olvida cuál es, debemos de abrir nuestro buscador de opcodes y buscar, preset, o sea, presionado o pulsado en inglés. Y será la primera opción. Lo copiamos y lo pegamos. Es importante que el primer parámetro que reciba este opcode deba ser un 0, y el otro parámetro que recibe es el botón virtual, que no es más que la acción del jugador. Nos vamos a la ayuda de Sanmiwilder. Seguido de documentaciones SM. Luego GTA San Andreas, y ya estando todo desglosado nos vamos a KeyPreset Numbers. Allí veremos las acciones con su número asociado a él. En este ejemplo, vemos que por default se puso que se activara con el botón virtual 19, y vemos que aquí dicho botón es de cuando el jugador esté mirando atrás. Pero esa acción es cuando el jugador está de pie, cuando está en vehículo la acción cambia, pero no cambia el botón virtual. Por ejemplo, en vehículo dice que si oprime el botón para activar las misiones secundarias entonces activará el Cleo Mod. Pero vemos que el Cleo Mod está validado para que sea activado cuando el jugador está de pie, así que solamente será cuando el jugador pulse dicho botón estando de pie. Lo cambiaré a activarlo cuando el jugador salte. Y como ven, la acción de saltar tiene el número 14, pues simplemente lo ponemos donde se debe poner. Si quieres modificar el Cleo Mod para activarlo con el mando y por alguna extraña razón no entiendes o no asocias el número con el botón virtual, hice este documento PDF que tiene dibujitos y colores que podrían ser útiles. Verán el número de la acción seguido del botón en el mando, y como ven, el número 14 es con el botón cuadrado, que es el botón por default con el que se salta. En pocas palabras, si nosotros modificamos un Cleo Mod usando este opcode se puede activar tanto por mando como por teclado, en mando siempre y cuando lo tengas mapeado en el juego, o lo tengas funcionando con el buen himput, y no con la mierda asquerosa putrefacta de Zack. Aquí únicamente estoy añadiendo el mensaje de, truco activado, solamente para darle un poco de detalle, no es necesario. Bueno, ya terminado esto no olvidemos compilar, y nos vemos en el juego. No sé cómo he terminado aquí, pero necesito llegar a la ciudad de manera rápida. Escuché que quieres irte rápido de aquí. Ahora qué pendejada debo de hacer. Lo único que debes hacer es saltar, ya sea usando el teclado o usando el mando, te lo dejo a tu preferencia. No me mandará a volar, ¿verdad? Nada de eso, tú nada más salta. Bien. Ahora mismo voy a saltar. Vaya, justo lo que quería. Y como ven, al saltar hizo que saliera una moto. Ja 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 ja, pero ¿quién fue el imbécil que no validó bien los tiempos de activación? Maldita sea, ni se te ocurra estar spaneando motos, harás que se congele el juego. Haré una explosión masiva de motos, aún así esté de buenos lagazos, esto todo el mundo lo debe ver. ¿Cuándo será el día en que hagamos la prueba de lo que acabo de explicar sin que salgas con tus estupideces? Menos mal que tengo esta herramienta para poder analizar la capacidad de vehículos que pueden caber en pantalla. Esto es hermoso, pero necesito cargas explosivas para explotarlos todos juntos. ¿Qué rayos? Según yo podía poner más cargas pero bueno, ahora, espectadores, verán algo increíble. No intenten esto en casa o podrían lastimar a alguien. ¿Pueden notar que ya va lento? Esto se pondrá bueno. Déjenme pongo en posición. Lo verán en 3, 2, 1. Esperaba que fuera algo más épico. ¿Pero qué es ese sonido? Vaya vaya, se jodió la transmisión del policía, ves que te ando sacando material para hacer un video de curiosidades y no lo aprovechas. Curiosidad número 4, si hacemos una explosión masiva se joderán las transmisiones de policía y dejará un ruido molesto. Bueno, gente, en lo que CJ sigue con sus cosas diré algo de este opcode. Si quieres activarlo con mando pero al estilo de un truco de la vieja escuela será algo complejo y no funcionaría del todo correcto. Dejaré esta plantilla en la descripción. Como pueden ver, simplemente son saltos de hilos lineales, pero el problema es que puedes pulsar otros botones en su activación y cuando continúes con el truco igual lo activará. También, suele pasar que si pulsas todos los botones del mando activará el truco en un bucle, hasta que deje de entrar en la condición según sea el Cleo Mod. Y bueno, esto ha sido el video, si te ha funcionado dale manita arriba, si no te funcionó aprende Cleo Script Básico o Lua, y dale manita arriba al video. Esto ha sido todo el video. Hasta la próxima. Y no se quitó. Esperen, debo de aparecer en el video. Llegas tarde Pablo, ya terminamos de grabar. Maldición. Será mejor que nos pongamos las pilas, que creo que estaremos activos estos días. Un momento, pero aquí el único que se pone las pilas soy yo, ya que soy el protagonista jajaja. Bueno, allá nos vemos. Claro que me pondré las pilas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!